Tras un largo trabajo hemos logrado aprobar este gobierno de Canarias. La ley del suelo ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre y ahora pues nos queda una tarea casi tan importante como hacer la ley, que era divulgarla, divulgarla para que sea comprendida, explicarla para poder aplicarla. Y ese es el objetivo de estas jornadas que se inician hoy y que se irán desarrollando durante varios días hasta el 8 de noviembre. Intentamos finalizar en el Día Mundial del Urbanismo y bueno, irán abordando cada uno de los temas de los bloques y sobre todo son unas jornadas que se intentan que sean casi a modo de taller para que casi todos los presentes son de la administración, pues como ya dije, pueda aplicarse esa ley y podemos ponerla en valor que en última instancia es lo que le interesa al gobierno.